Muy bien, seguimos en Infobae TV, estamos con el senador Juan Carlos Romero de Salta. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Tres veces gobernador de Salta, senador de Salta. Lo hemos invitado porque hoy el Senado tiene mucha actividad, va a tratar la ley de abastecimiento, ¿verdad? Así es, yo le llamo la ley de desabastecimiento, porque en los lugares donde hay estas leyes hay desabastecimiento. El ejemplo más viejo es Cuba, que debe haber tenido las leyes más duras en la década de 60. Venezuela, que fue modificando la ley el año pasado, aplicó esta ley de precios justos, y lo que uno ve hoy día es que está desabastecido. Entonces, esta ley yo le llamo de desabastecimiento. Entonces, es posible que, por un lado, que logre, espero que no sea así, que la gente por miedo no tenga el entusiasmo de producir y trabajar. Ya este gobierno liquidó varios sectores. Intervino el sector de la carne y cerraron 130 y pico de frigoríficos, que son miles de obreros sin trabajo. Intervinieron en la exportación de trigo y tenemos la peor cosecha en 100 años. O sea, es lo que toca, dañan estos en economía, porque creen que pueden alterar las relaciones comerciales y económicas. Entonces, tengo la idea de que esta ley puede provocar desabastecimiento, y además es una ley que muestra el miedo. Este modelo está agotándose. ¿Miedo de quién? El gobierno tiene miedo de no poder controlar los precios, porque van a atacar las consecuencias, no las causas. Los precios, la inflación que altera el ingreso de la gente, que no pueden controlar la caída del empleo. Entonces, con esto quieren asustar y poner, decir, aquí estamos plantados nosotros, firmes, vamos a controlar. Yo creo que lo que el país quiere es salir de la confrontación. Bueno, dialoguemos, acordemos, pero ya esa tensión de amigo-enemigo y salir ahora se hacen algo espectacular, ir a incautar una empresa. Es muy autoritario, es una ley absolutamente autoritaria. Ahora, senador, comparto absolutamente lo que dice, por supuesto, pero ¿por qué lo aprueba o por qué llega al recinto con tanta facilidad? ¿Por qué no se aprueba con tanta facilidad? El kirchnerismo, nosotros, salvo un periodo cuando Néstor Kirchner pierde la elección, en el primer término, cuando él se presenta por la provincia de Buenos Aires, salvo esos dos años siguientes, 9 a 11, de 9 a 11 pudimos tener cierto freno en el Congreso. Así es. Pero después de eso, cuando fue la elección de la presidenta, que fue una muy buena elección, recuperan un número muy grande en la Cámara, entre propios y aliados, y tanto el Senado como diputados, resultó muy difícil frenarlos. Y esta gente, como ellos dicen, van siempre por más. Y esa es la tensión que le ponen al país. Cambiar el... sustituir el diálogo por la tensión. Y por ello que tienen capacidad para aprobar leyes, y de aquí hasta que se vayan, las cosas que nos mandarán. Es muy difícil frenarlos. La opinión pública puede frenar cosas, como lo del juez Campagnoli. La opinión pública puede frenar algunas cosas. Pero también es cierto que la gente está ya desesperanzada, está muy frustrada por la inseguridad, por la inflación. Y de hecho, la misma ley de abastecimiento, que parece que va a ir por un tubo, en el Congreso de la Nación, ya lo que se llama el grupo de los seis, ya anunció oficialmente, incluso hay un comunicado de prensa, diciendo que una vez presentada la ley, una vez aprobada la ley, se van a presentar a la justicia para intentar que sea declarada... Yo espero que hagan algo, porque mire, salvo la gente del campo, que se resistió a la resolución de aumento de las... La 125 que aumentaba abusivamente las retenciones. Y salvo el campo que resistió, y la gente se movilizó, y se logró frenar al gobierno en cierta medida. Después de eso, los empresarios... La verdad que se ha pasado aplaudiendo todo este tiempo, porque creen que no, que vamos a acordar negociar. Y hoy estamos dependiendo si la gente toma un crédito para comprar un coche. Porque le han puesto impuestos enormes, la gente ya no puede comprar coches. Entonces, le han puesto cargas a cada sector de la economía, y bueno, han cerrado la economía, las importaciones, las exportaciones, y la gente como que se fue resignando. Y los empresarios, claro, veían la soga en el cuello de otro, y bueno, seguían aplaudiendo en la casa rosada. Yo la verdad que no me entusiasma mucho lo que vayan a hacer los empresarios. Yo creo que la gente es la que tiene que darse cuenta, prepararnos para ver nuevas propuestas, nuevas opciones electorales, y que realmente se cumpla lo que debe ser la democracia, que este ciclo kinerista se lo dé por terminado al año próximo, tanto en las elecciones provinciales como en las nacionales. Y en las provinciales, muchas como la de Salta, que están adelantadas, tenemos nosotros el test mucho antes. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? Abril y mayo. Abril las paso, y en mayo las elecciones. Se van a hacer las primeras elecciones en el país, donde se van a elegir todos los cargos provinciales. Es un enorme esfuerzo, dos elecciones. Pero bueno, el gobierno salteño... ¿Y usted, candidato a gobernador? Sí, yo estoy compitiendo para ello. Tengo una propuesta. Estamos tratando de sumar las fuerzas no kineristas para enfrentar el kinerismo local, y con propuestas, con ideas nuevas que la gente prometió y no cumplió. La provincia está, estos últimos años, muy postergada, ha perdido el liderazgo. No ha logrado, alineándose y aplaudiendo con la nación, aplaudiendo a la nación, no ha logrado nada. No hay ninguna obra emblemática que uno pueda decir en ocho años Salta pudo avanzar un metro en algo. Ninguna obra. Ninguna obra emblemática ni importante, y han crecido los problemas. La pobreza en el norte del país, y en Salta, esta década ha crecido. ¿Ah, sí? No, no fue nada. Nada, no hay ninguna política de este gobierno que ha reducido la pobreza. Hay indicadores de pobreza que superan la media nacional, están arriba del 35% en la zona con menos pobreza. ¿La pobreza en Salta supera la media nacional? La media nacional, absolutamente sí. Cuando se hablaba de que la media nacional, al fin del año pasado, era el 25%, o sea, un cuarto de los argentinos pobres, en Salta ya estaba en el 35%, y en el interior supera el 40%. ¿Usted iría con un frente, con el PRO también? Un frente, que sí, confiamos que la vez pasada ya estuve, y que vuelva a estar el PRO, el Partido Conservador Popular, que es un partido local, el Partido Frente Salteño, hay dirigentes del radicalismo, hay un partido propuesta salteña, que también pensamos sumarlo, vamos a dialogar con los radicales, y el partido de Olmedo también se estaría sumando al Frente, que salió el año pasado en algunos lugares segundo, en otros lugares tercero en la elección, hizo un buen papel. ¿Y qué es lo que ha pasado con Salta? Porque realmente Salta, digamos, al inicio de la década, digamos, parecía que iba a despegar con todo, bueno, una potencia productiva importante, turística, además, cultural. Hay cosas que afectó a la nación, por ejemplo, la energía, Salta perdió dos tercios de la energía que producía, porque nos pagaron durante 10 años monedas por el gas, y las mismas empresas fueron a Bolivia, y lo que en Salta, el gobierno está pagando entre 1 y 2 dólares, el mismo gas, lo venden las mismas empresas desde Bolivia, 10 dólares. Entonces, la regalía a la provincia fue la adhesiva parte, menos empleo, entonces el sector energético, mal, el sector minero, con los cambios y la inseguridad nacional jurídica, el sector minero no ha crecido, y la provincia no hizo nada para compensar. El sector turístico, no hay nada nuevo, estamos dependiendo del monopolio de aerolíneas, que ahoga a las empresas chicas, y si hubiera aumentado los vuelos, es muy caprichoso, solamente depender de una sola empresa, impiden que otras empresas participen, o sea, el turismo tiene un techo, y el otro sector, que es el campo, está sufriendo también las consecuencias, de que seguimos sin rutas, seguimos sin ferrocarril, que se prometió tantas veces. Sí, además el costo de fletes para la producción, agrícola salteña, es lapidario. Hoy que están los precios de maíz bajos, y de la soja baja, el flete es el 50% del precio de pizarra. Si imagina que usted saca el producto, la mitad del camión es flete, la otra mitad la vende, la otra carga la vende, para ver si recupera. Es tremenda la situación de producción. Ahora, ¿usted competiría contra Urtubey, o Urtubey va como candidato presidencial del 50%? No, eso es una especie de juego para el lucimiento y la vanidad personal, porque generalmente todos los gobernadores siempre, cuando somos gobernadores, nos halagan con que somos presidenciales, y a veces uno cae en el halago, pero sí va a competir seguramente Urtubey, y ahí está la cuestión, yo creo que en Salta... Una competencia fuerte en el norte. Va a ser divertido. Pero la idea no es tanto establecer una pelea, sino ver si podemos, y así comenzamos, hemos reunido más de 40 dirigentes de distintas fuerzas políticas, hemos hecho un documento, que se llama el consenso por Salta, donde se plantean ideas, ideas de cambio de muchas cosas, en la justicia, en la relación de las cámaras con el gobierno, en los órganos de control, en la transparencia del gobierno, en la independencia de los poderes, eso lo planteamos, y la verdad que la gente lo recibe muy bien, no es un tema obviamente electoral, porque no es parte de una plataforma, pero sí de una idea de que las fuerzas políticas debemos cambiar cosas, o porque 30 años de democracia hace que haya que acabar con ciertos vicios, como por ejemplo las relaciones indefinidas de concejales, de intendentes, de diputados, de senadores, hay que poner límite, por ejemplo, de dos mandatos, el gobernador, si bien es cierto que el mismo mandato se amplió, yo ahora, el consenso de este grupo es reducir de vuelta a una sola, volver a, digamos, un solo mandato, o sea, hacer una nueva reforma, una nueva reforma para limitar los mandatos, y volver a establecer algo que no pensamos, que iba a pasar, o que nos equivocamos nosotros, que es la apropiación del poder por grupos, sectores, que pasa en muchas provincias, y que impide la renovación, impide la alternancia, entonces alguien me dirá, bueno, pero usted ya es tú, ¿y por qué no lo hizo? Bueno, porque cuando arrancaba la democracia, no se va a ir estos vicios, hoy después de 30 años, uno tiene que decir, bueno, corrijamos, la experiencia vale, aprovechemos la experiencia, o porque no la vimos, o porque nos hemos equivocado, y corrijamos esas cosas, por ejemplo, Salta es una de las pocas provincias de la región, que todavía tiene dos cámaras, y los senadores, es casi un club de hombres, porque la verdad que la representación del interior está ya mejor hecha en diputados, entonces es posible que también discutamos, debatamos la unificación en una sola cámara legislativa, o sea, estamos planteando ideas nuevas. Además, este Salta, que parecía que iba a ser realmente una potencia, y que lo sigue teniendo eso en el germen, porque además de lo linda, lo maravillosa, la fuerza productiva que tiene, que lamentablemente parece como que se cortó, tiene una particularidad, que es una emergencia de una izquierda trotskista, fuerte, poderosa, evidentemente también tiene que ver con estos últimos años en la política salteña. Si la gente ve una concentración muy grande de poder, y que la disputa está muy concentrada y todo, hay gente enojada, hay gente que sin ser un hombre convencido de trotskista, pero sí es un hombre enojado, entonces ahí obtuvo la capital sobre todo, el Partido Obrero más votos, pero estoy seguro que son votos de gente enojada, más que gente convencida. A mí lo que me dicen es que son muchos peronistas enojados, efectivamente. Sí, es posible, sí, sí, claro. El peronismo, mire, en una elección importante, la presidenta, cuando más votos sacó, sacó más del 70%, y eso es mucho. Pero mucha gente a mí está frustrada con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, con la política de siempre, de la pelea, del enfrentamiento, y entonces hay que tratar de salir de esa pelea para plantear a la gente cosas nuevas. Yo creo que muchos, en el caso mío yo me creo en condiciones de recuperar muchos votos de la gente enojada que se fue con el Partido Obrero, porque eso fue en la elección provincial. En la elección nacional yo gané la capital. En el plano nacional, usted estaría con masa de los candidatos que aparecen. Mire, la idea es así. Nosotros tenemos, como usted bien señaló, en Salta tenemos una propia visión del federalismo, y nosotros y yo personalmente durante muchos años hemos defendido eso, el federalismo. Y yo creo que estamos en condiciones con masa de conformar, de aportar desde las varias provincias la parte federal, no olviden que el Frente Renovador es un partido que nació en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros creemos que podemos armar una propuesta con ellos, con masa más grande, para apoyarlo a él, pero con una visión también de, con la participación de fuerzas del interior, con la participación de otras provincias importantes, y conformar una fuerza nacional y federal para ganar las elecciones. Y en ese camino estamos trabajando. Estamos trabajando con masa, pero para conformar una propuesta más amplia, con inclusión de dirigencia y partidos y fuerzas del interior. ¿Como por ejemplo? Y bueno, ya se publicó, la sumatoria de Córdoba tiene que ver con ello, San Juan, San Luis, Cuyo, con Adolfo Rodríguez Sá también tiene que ver parte de ello. Nosotros en el norte vamos a hacer nuestro aporte, vamos a seguir trabajando en otras provincias vecinas también, Tucumán, Jujuy, creo que podemos, y el Frente Renovador va a tener ese perfil nacional y federal, porque así lo expresa Sergio Massa, y estamos convencidos que vamos a poder armar una propuesta superadora para el año próximo y recuperar la provincia y recuperar el país. Pero antes, abril, mayo, elecciones en Salta. Elecciones en Salta, que va a ser un test, va a ser una prueba de que viene el cambio. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.